Imaginate si vos fueras a una plaza a evangelizar, y ahí vos pudieras saber de antemano, antes de empezar a evangelizar, quiénes ya estaban abiertos a recibir a Jesús. ¿Sería más fácil evangelizar, sí o no? Por supuesto que sí, y vas a optimizar tu tiempo, ¿no? Llegaría solamente a aquellas personas que realmente quieren entregarse a Jesús. Bueno, eso ya sabemos que en el mundo presencial, en el universo offline, es imposible de hacerlo, ¿no? Sin embargo, en el mundo digital, vos podés separar los curiosos de los interesados, y con eso vos podés llegar a las personas que realmente tienen interés. Entonces, ¿cómo que el remarketing puede ayudar en un proceso de evangelismo online? Mucha gente cree que hace evangelismo online, por tanto solamente subir un video a YouTube predicando, y eso no es evangelismo online, porque no funciona, no da resultados. ¿Y por qué no da resultados? Suele no dar resultados. Porque es un proceso solo. Subís un video, cruzas los dedos, orás y esperás con que la gente llegue a la iglesia, y no funciona. Ya lo he intentado, no funciona. Y no funciona porque no hay forma de separar los curiosos de los interesados. Sin embargo, cuando vos tenés más paciencia en el proceso de evangelismo online, porque no es algo de la noche a la mañana que se da, Pero cuando vos tenés paciencia, lo que te permite hacer es, publicas un contenido, por ejemplo, vas a arrancar del cero. Es muy difícil que del cero, de una, en el primer anuncio pagado que hagas, pum, llegue gente nueva a la iglesia de una. Es más difícil. Lo que, lo más aconsejable, lo mejor que vos podés hacer es, generar contenido. Entonces, por ejemplo, vas a evangelizar parejas en conversas de tu ciudad. También vas a hacer un video que habla de divorcio, por ejemplo, o una serie de videos que habla de divorcio, y vas a distribuir contenido. Y distribuir contenido, ya hablamos en otros videos, no es solamente publicar por las redes sociales. Porque ahí, sos esclavo del alcance orgánico. Tienes que distribuir a través de anuncios pagados, para que el video llegue a más personas. Y no solo a más personas en cantidad, sino a las personas correctas. Si estás intentando evangelizar a parejas, querés hablar con parejas. No querés hablar con jóvenes solteros, o con gente mayor de edad, que ya incluso es viuda, en fin, no está casada. Querés hablar con parejas. Entonces, vas a hacer anuncios pagados, y va a tener, no sé, pones un valor chiquito, pero vas a distribuir de forma pagada, y el video va a tener más vistas. Entonces, cuando haces anuncio pagado, tu mejor activo son los datos que se generan. Entonces, yo hice un video hablando de divorcio, ponele. Apunté este video a gente casada, a parejas, ¿no? Con hijos, ponele. ¿Cómo el divorcio afecta a los hijos? Bueno, una pareja que está pensando divorciarse, seguramente le van a dar play, sobre todo a las mujeres. Entonces, con eso se va a generar data, se va a generar información. Bueno, no sé, gasté, por decirlo, ¿no? Voy a tirar cualquier valor acá. 10 dólares, y ponele que 80.000 personas visualizaron el video, de las cuales 20.000, de las 80.000 vistas, 20.000 vistas llegaron a mirar 95% del video. Bueno, tengo 20.000 personas que realmente están interesadas en este contenido. ¿Por qué? Porque visualizaron, no es solo que pusieron play, pusieron play y se quedaron mirando hasta el final del video. Entonces, hay 20.000 personas interesadas. Y yo invertí, no sé, 10 dólares. Bueno, ahora yo puedo hacer un otro anuncio solo para estas personas que visualizaron hasta el final. Y ahí yo puedo hacer una invitación a estas personas, por ejemplo. O yo puedo decir a Facebook, mira, Facebook, encontrá un público semejante a estas personas que visualizaron el video hasta el final. O, de una, yo hice un video hablando del divorcio, y al final, yo invité a estas personas a que se anotaran a una página. Y estas personas llegaron a una página. Entonces, ahora yo puedo hacer un anuncio para aquellas personas semejantes a aquellas personas que se anotaron a mi página. Entonces, el remarketing lo que hace es, te permite un proceso de evangelismo en pasos, más de un paso, algunos pasos. Pero son pasos acertados, porque cada vez más, el mensaje que quieres hablar, llegas a la persona correcta. Por ejemplo, acá en mis videos, yo te aseguro, puede haber un curioso u otro, pero la gran mayoría de las personas que ven mis videos son pastores. Porque yo no hablo de otra cosa sino cómo utilizar los medios sociales para que todo fin de semana llegue gente nueva a la iglesia. Y yo hablo a pastores. Entonces, un tipo que no es pastor, a los 10 segundos de un video como este, chao, ya dejó de ver. Solo ve quién es pastor, quien quiere aprender de cómo utilizar la web con este propósito del evangelismo online. Entonces, vos fijate, procesos, cuán poderosos son. Este video, por ejemplo, y todo lo que yo hago. Si vos fijas mi canal, hay un proceso. Yo tengo e-book gratuito que las personas pueden descargar. Yo tengo una tonelada de videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en distintas plataformas. Yo tengo una semana entera de capacitación gratuita para pastores. Y yo tengo un curso completo que se llama La Iglesia Relevante en las Redes Sociales. Que, por supuesto, es un curso pagado. Tiene más de 10 horas de contenido. Tiene soporte, garantía, bonos, un montón de cosas. Y yo tengo hoy por hoy, y es algo que yo empecé hace tipo año y medio. Año y medio atrás, poquito más de año y medio. Año y ocho meses, más o menos, yo arranqué el canal y todo lo que hago en la web para pastores. Y ya tenemos en nuestra base de e-mails más de 52.000 pastores anotados. De hecho, el año pasado, más de 52.000 pastores se anotaron en los eventos online que hicimos para hablar de eso que estamos hablando de evangelismo online. Entonces, nada. ¿Cómo utilizar el remarketing para evangelizar con tu iglesia? Procesos. El secreto del remarketing es procesos. Que no te desesperes de hacer un video pagado y subirlo a la web y que con eso la iglesia se llene. No. Trata de generar vínculo con las personas y de esta forma vas formando audiencia en la web. Y así, con un tema específico a un perfil de personas y haciendo distribución de contenido pagado, ahí llegas a las personas que querés y a un número mucho más grande de lo que tenés hoy. Y eso es lo que te permite poder tener gente nueva llegando a tu iglesia todo fin de semana. Si te gustaría aprender más cómo utilizar los medios sociales de la iglesia para que todo fin de semana llegue gente nueva, nuevos visitantes a la iglesia, te quiero invitar a una semana totalmente gratuita, totalmente online, apuntada para pastores y líderes. Vos te podés anotar con tu mail. En algún lugar en esta página vas a encontrar un enlace donde te podés anotar. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.